Música Todas las personas, mujeres y hombres, tenemos sueños. A menudo, las mujeres nacidas antes de la segunda mitad del siglo XX tuvieron más fantasías que sueños por pensar que su condición de mujer no les permitiría lograrlos. Otras los abandonaron para ser parte del sueño de otro. Una de esas mujeres fue Mileva Matic, la primera esposa de Albert Einstein. Se conocieron en la Universidad Politécnica de Zurich a finales del siglo XIX. Ella era la única mujer que estudiaba matemáticas y física. Las matemáticas nunca fueron el fuerte de Einstein y ella lo preparaba para sus exámenes. Ambos compartían el interés por la ciencia y la música. En 1902 Einstein le escribió, Estoy solo con el mundo salvo contigo. Qué feliz soy por haberte encontrado a ti, alguien igual a mí en todos los aspectos, tan fuerte y antónoma como yo. Se casaron a principios de 1903 y tuvieron su primer hijo. Einstein desarrolló la teoría de la relatividad especial que habría de revolucionar la física moderna. Sus trabajos se publicaron en 1905 en la prestigiosa revista Los Anales de la Física, sobre lo que Milena le escribió a una amiga. Hace poco hemos terminado un trabajo muy importante que hará mundialmente famoso a mi marido. Si le preguntaban por qué no firmaba los artículos que elaboraba junto con su esposo, su respuesta era, somos Einstein, que en alemán quiere decir, somos una piedra. Mileva fue una matemática insigne que nunca pudo terminar sus estudios. Albert terminó su tesis doctoral en 1905. En 1908 ya era profesora de la Universidad de Berna, pero a ella el matrimonio la obligó a abandonar la universidad y la física. Existen cartas en las que Einstein debate con ella sus ideas de la relatividad y se refiere a nuestra teoría, dándole trato de colega. Los estudiosos concluyen que las ideas fundamentales de la teoría de la relatividad fueron de Mireva Baric, quien no pudo continuar su carrera por hacerse cargo del cuidado de sus hijos. Uno de ellos es esquizofrénico, lo que le exigió cuidados especiales. Ella renunció a la ciencia. Einstein concluyó sus estudios y pudo desarrollar la teoría de la que no todo el crédito era suyo. Alguien tenía que cuidar a los niños, lavar la ropa, preparar la comida, y ese fue el papel que Einstein y la sociedad le asignaron a Mileva. Albert Einstein le impuso reglas por escrito a su esposa en 1914 que evidencian su machismo y violencia psicológica contra ella. Te ocuparás de que mi ropa esté en orden, me sirvan tres comidas en mi habitación, mi dormitorio y mi estudio se mantengan siempre en orden y que nadie, excepto yo, toque mi escritorio. Renunciarás a nuestras relaciones personales, excepto por apariencias sociales. No solicitarás que me sientas junto a ti. Ni que salga o viaje contigo. Cuando estés conmigo, no esperarás ninguna muestra de afecto ni me reprocharás. Responderás de inmediato cuando te hable. Abandonarás el dormitorio o el estudio cuando te lo ordene. Prometerás no denigrarme frente a los niños, ya sea de palabra o de hecho. Claro que los Einstein se separaron en 1914. Einstein se volvió a casar con su prima Elsa, una alemana sumisa sin otro interés que servirle. El aún desconocido físico dio a conocer su famosa teoría general de la relatividad un año después. Cuando Albert y Mileva Einstein se divorciaron, se incluyó una cláusula en el documento final que en caso de recibir a Einstein algún premio por los artículos publicados en 1905, debía entregárselo íntegramente a Mileva. Sus obras más importantes nacieron cuando estaba casado con ella. Muchos afirman que el rol de su mujer era significativo, sobre todo en matemáticas. Einstein ganó el premio Nobel de física por sus publicaciones en 1905. Un año después, le entregó todo el dinero del premio a su exesposa. Ella murió desconocida y lo que es peor, sin realizar lo que siempre quiso. Amiga, nada es tan importante para que pospongas o abandones tu sueño, porque siempre puedes hacerlo realidad si crees en ti primero. Recuerda, somos el 52% de la humanidad y una mujer informada equivale a poder. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!